Estamos priorizando justamente los proyectos en torno, primero, a ley económica y creo que hemos cumplido. Estamos justamente, ya hemos aprobado en la legislatura más de tres proyectos, estamos ya por el tercer proyecto. En el tema de seguridad, justamente hoy el CAL se pronunció y dijo que el tema del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, todos aquellos proyectos que se están presentando, están pasando como prioritario. Así estamos denotando que estamos unidos por el país, unidos por la seguridad en estos tiempos de guerra tan necesarios para cada uno de los ciudadanos y de los hogares que necesitan esa paz. ¿El diálogo ha sido fundamental en este proceso para alcanzar acuerdos? Sí, nosotros estamos trabajando, dejándonos de toda bandera política, estamos trabajando por un país, por un proyecto país. Aquí ustedes escucharán en la legislatura, cada uno hace sus ponencias de acuerdo a sus tendencias políticas. Pero en el momento de la votación, todos votamos por el Ecuador. En estos proyectos, por ejemplo, hay reformas al Código Integral Penal, que sin duda algunas son fundamentales para otorgar a los operadores de justicia herramientas. Sí, desde la Comisión de Justicia, como vicepresidenta de la Comisión, estamos ya a 15 días de cerrar el segundo debate del Código Orgánico Integral Penal, que luego pasará al Pleno. Justamente nosotros, más de 34 proyectos ya están para salir en 15 días para que el país vea la voluntad que se tiene desde la Comisión de Justicia y desde la legislatura en el Pleno. Por ejemplo, ¿qué se abordaría? Tenemos algunos temas, como el tema de la rehabilitación social, que justamente estamos encaminados a enfocarnos en el tema del modelo de gestión con los jóvenes. Estamos con el tema de subir a algunos años en algunas penas de los domicidios, del hurto. Estamos también abordando temas integrales en el tema de no solo rehabilitación social, sino también en el tema del modelo de gestión, como lo habíamos dicho.